Matías, buen día, ¿cómo te va? Hola, Ricardo, Rosana, todos allí en la mesa, muy buenos días. Hola, Matías. Hola, Tommy. Dormilón. ¿Por qué dormilón? Pues se acuesta a las 10 de la noche. Está recién casado. Su casa debe tener dormitorio y no sé qué más. Igual. El que puede, puede. El que no. No, eso es lo que... No sean malos, no. Lo bien que haces, Tommy. Vamos, Patricia. Vamos, vamos. Chicos, ya quedó hasta la feria, acá con feria, como decíamos. Porque, como bien decía Ricardo, está muy frío. Estamos en el mercado cooperativo del acceso oeste, en Guaymallén. Aquí con Daniela. Que Daniela es del puesto 318, si mal no me equivoco. 318. Y nos va a contar, Ricardo, porque han bajado considerablemente los precios de las verduras y de algunas frutas. Tomates, zapallitos. A ver. El brócoli es lo que van a la cabeza. ¿Cómo va, Daniela? Hola, buenos días. Gracias por atendernos. Los está escuchando ustedes también, así que pueden intervenir cuando quieran en la charla. Daniela, zapallitos, brócoli y tomates son de los productos que más bajaron y de manera considerable. Sí, esta semana han bajado con todos los precios, a comparación de la semana pasada o hace dos semanas atrás. ¿Cuánto lleva a estar un kilo de tomate y cuánto está hoy? Y ponele, hace dos semanas atrás, el tomate estaba a 3.500, 3.200, 3.000 pesos al kilo. Ahora lo puedes conseguir a 2.600. ¿2.600 dijo? Sí, 2.600. Para ahí, Daniela, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Ese tomate de 2.600 kilos, que quiero ir ya a la feria, tráeme 2 kilos, por favor, Matías. Habilita 4 y acá te pagamos, Matías. Acá te pagamos. Tráete 4 kilos de tomate y te pagamos acá. Escúchame, ¿ese tomate de dónde es? Ese tomate viene del norte, toda mercadería del norte. ¿Y es bueno? Primera calidad, todo. Ah, muy bien. ¿Y perita o redondo? Perita. Bueno. El redondo está ahora a 1.300 el kilo. Bueno. También de primera. Pero 2 kilos, 1.600, está muy bien. Está muy bien. Sí, sí. Tenés zapallito relleno, 2 kilos, 9.90. ¿Cómo relleno? O sea, para rellenar. Ah, zapallito. O sea, nada. Para que le iba a estar en 4.000. ¿El para allá le iba a estar en cuánto? Ese estuvo 3.500, por ahí, el kilo. Entonces, 2 kilos por 990 pesos. Sí, sí, sí. A ver, el brócoli, que mucha gente por ahí no lo come o qué sé yo, y la verdad que es muy sano, muy rico, y en esta época está a buen precio. ¿En qué precio lo tenés? Y ahora está 2.500. ¿Cuánto? 2 unidades, 1.500. No, está bien. Está carulito todavía. No, bueno, pero está... 2 por 1.500. 2 por 1.500, te está diciendo. ¿Estaba cuánto? ¿Estaba 2.000 por ahí? Hace 2 semanas, 3.000 pesos cada uno. Claro, sí, sí, está bien. Ah, claro, claro, está bien. Y el pimiento verde también bajó, ¿no? Sí, está 3.200 al kilo. Ajá. El rojo también bajó 3.000, creo que está, o 3.200 por ahí al kilo. Daniela, ¿qué pasa con el choclo? Porque hubo problemas con la producción en el norte, a raíz de la chicharrita del choclo. Bueno, eso sí sigue caro. 1.500, 1.400 cada uno. La unidad. Oh, qué lejos quedaron los tiempos de 3 por 1.000 en el verano, la puta madre. 7 por 1.000. Lo que veo es que la berenjena también bajó un montón, ¿no? Y sí, tenemos una linda de primera calidad a 1.350 al kilo. Claro. Todo de invernadero, todo de primera, viste, acá. Contaba que es muy loco lo que pasó con la frutilla, porque me dice Daniela, hasta el Día del Padre no conseguías una frutilla ni de casualidad. ¿A cuánto estaba la frutilla y a cuánto está hoy? Bueno, para el Día del Padre más o menos rondó a los 20.000 pesos al kilo. Ahora está a 8.500 del kilo. Claro. Seguir bajando. Y va a seguir bajando, de acá a dos semanas más va a seguir bajando más. Pero eso es porque hay producción local también, ¿no? Y claro, porque arranca la temporada. Ahora... Arranca la temporada de la frutilla, arranca después del Día del Padre. Y termina justo por el Día de la Madre. Para que tengan en cuenta. Que no se le ocurra hacer tortas con frutilla para el Día del Padre, porque es carísimo. Claro, no, no, no. Para el Día del Padre no, para el Día de la Madre sí. Claro. Pero si el Día del Padre ya pasó. Por eso. Estaba a 20.000, dice. Y ahora está a 8.000. Este veranito de precios más bajos, ¿cuánto va a durar, Daniela? ¿Qué están viendo ustedes? Y calculamos que una, dos semanas. Todo depende de cómo está el tema allá en el norte, la verdura. O sea, si allá hay mucha demanda, o sea, si hay mucha verdura allá, acá va a estar barato. Si allá escasea, acá aumenta. Claro. Bien. Es consecuencia de eso. Che, qué buen precio el tomate. Quedé impresionado. Mati, en serio, por favor, trae dos kilos para Rosana y dos kilos para mí. Tenemos limón a dos kilos, 400 pesos también. Re lindo. Y los cítricos, Daniela, digo, naranja, mandarina, pomelo. Sí, sí, sí. La naranja de jugo está a dos kilos, 1.200. La mandarina, tres kilos, 1.800 pesos. ¿Y la naranja de ombligo? Dos kilos, 1.500. Che, están bien los precios. Están re bien. Sí, re bien. Tienen que venir. Es poca de acel y espinaca también. Claro, es cierto. Es poca de lo verde. ¿Cuánto está? Y el fargo, el 10 atado de acelga, 2.300 pesos. ¿2.300? ¿El fargo? El fargo. El fargo. Ah, me estafaron. Me cobraron, me cobraron. El kilo de filaca, 1.300. Me cobraron tres atados de acelga por 1.400. Acá mi mujer me dice que hace poco nos fajaron 4.000 un brócoli. Y claro, sí, sí. Bueno, no, está muy barato. Han bajado mucho los precios. Mati, no cortes. La palta subió un poquito, pero está barata todavía. Sí, sí. Tenemos una palta a 2.700 el kilo. Ah, re bien. Che, me quiero comprar todo. Vas con 20 luques, ese es un desastre. Sí, sí, sí. Hasta las 17.30 de este mercado. Aquí es el del acceso oeste, ¿no? Pasando tirazos a mano derecha. Nosotros te tenemos ahí a vos, Matías. Cagá el móvil, Matías. Cuatro kilos, Matías. Cuatro kilos, Matías. Cagá el móvil. Cuatro kilos. Bueno, porque nosotros arrancamos de las 8 de la mañana hasta las 17.30. Horario corrido. Perfecto. Horario corrido. Bueno, muchas gracias. De lunes a sábado. De lunes a sábado. Perfecto. Mucha gente, ¿eh? Mucha gente me dice que los sábados ya se enfila. Así que por ahí lo le digo. A mí me gusta ir los sábados a la feria porque además es un paseo. La verdad que es un paseo. Y conseguís en los locales de afuera, conseguís cosas, qué sé yo. Yo he llegado a comprar el alimento de mi perra, que es de marca, 40% más barato. Con la plata, sin factura, qué sé yo, viste, mirá para el costado. Pero 40% más barato. Sí, parece. Qué sé yo. Sí, hay de todo. Es más, hay curiosidad. Recién estaba el chico con el carrito, con las bolsas, el bolsero le llaman, ¿no? Que va ofreciendo todas las bolsas por locales. Y me decía, mirá, recién ahora se está reactivando lo nuestro. Porque el descartable estuvo muy caro en un momento. Entonces no se vendía nada. Claro, claro. Bien, de acuerdo, Mati. Muchas gracias, ¿eh? Te agradecemos a Daniela. Gracias a ustedes. Manden pedidos por interno. Ya mismo. Te estoy escribiendo. Dale. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Ahí se va Matías Pascualeta.